Pidiendo a dos compañeros, al director de la Escuela 501 y al chofer de la Escuela, Walter y Daniel. Le vamos a hacer un homenaje porque realmente fueron unos luchadores, han hecho muchas cosas en la escuela y los apreciamos mucho y bueno, cuando llega el momento de retirarse, para tener mejores momentos, dejate hablar, mejores momentos y disfrutar de otra manera la vida, yo creo que hay que ubicarse, que uno cumple una etapa y hay que dejar lugar a otros, nosotros ya nos fuimos, así que somos un poco los dinosaurios, no creo que quede muy lindo, pero bueno, somos la gente que ha estado haciendo esta escuela de un principio y ahora hemos dejado toda la gente joven, pero seguimos apoyándolos porque es nuestra segunda casa realmente, la Escuela 501. Dale. Walter. Bueno, lo primero que voy a aclarar es que yo no llamé a los colegas. Y bueno, agradecer, la verdad que es una alegría enorme porque además se conjuga, no la prehistoria como vos quisiste decir, pero sí los que estuvimos juntos bastante tiempo y ya uno ve gente nueva también en este poco tiempo. Y bueno, ya lo dijimos ese día en la escuela, en el caso mío, yo accedí a la escuela en las horas de educación física y alguna vez me dijeron, si te pegás a la escuela especial no te vas más. Y bueno, en mi caso fue verdad, es decir, yo me voy de la educación y me voy con un sello especial, o sea, más allá de la sola educación física. Y bueno, y agradecer a todos los que han acompañado la gestión. No sé, no es fácil. Bueno, Walter, ahora te dejamos. Agarra el micrófono. Bueno, yo no tengo mucho para decir porque la verdad que ante todos estos compañeros que he tenido todos estos 14 años y dos meses que he estado en la escuela, la verdad que me he sentido muy, pero muy cómodo. Aparte, bueno, también he sentido el apoyo en muchos momentos que lo he necesitado, tanto como el equipo directivo, personal auxiliar, docentes. Y hasta el día de hoy voy a estar eternamente agradecido. Y bueno, también les voy a decir que extraño a los chicos, ¿no? Que es una de las cosas que hace, bueno, también parte de la escuela, que por uno estuvimos por ello, ¿no? En la escuela. Y bueno, agradecerle a todo el equipo directivo, a todos los... Ex. Ex. Compañeros que ya están todos, la gran mayoría jubilados. Cuando yo recién entré, no quedó nadie. Sí, ya te jubilaste vos también. Ya te jubilaste vos también. Bueno, y agradecer y gracias por esta rica cena, bueno, que nos han homenajeado, don Daniel. Bueno, no tengo más nada que decirle. Gracias. 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 Gracias.